Hola chicos, bienvenidos a Veggie Days. ¡En la tele! Así es, Larry, y estamos esperando una carta. ¡Yo voy! Llegó, llegó, tu carta llegó. En mi bolsa está, no en un barrilón. La traigo en la lluvia, tormenta o en sol. Yo soy el cartero, no hay nada mejor. Hola, Jimmy. Rábanos, justo en la nota. ¿Y qué hay de esa carta? ¡Oh sí, la voy a echar por la ranura del buzón! No tienes que hacer eso, puedes simplemente entregármela. ¡No hay problema! ¡Disfruten su correa! Gracias. ¿Qué? ¿Qué dice? Dice, queridos Bob y Larry, en la escuela, algunas veces la maestra nos da reglas que nosotros debemos seguir. Mis amigos no siempre obedecen. Como cuando ellos corren al patio de recreo, pero si no corro, me quedo sin columpio. ¿Qué debo hacer? Firma a Alice, de Portland, Oregon. Bueno, la obediencia siempre es importante. Fíjate en esto. Entonces, estos deben ser los israelitas. Sí. ¿Por qué están aquí afuera, en medio de la nada? ¡Oh, oh! Esa es una buena pregunta. ¿Alguna vez oíste de un tipo llamado Moisés? Mmm, ¿no era el que partió el Mar Rojo? Bien de nuevo, pero vamos a retroceder un poco más. Los israelitas vivían en Egipto, pero no porque ellos querían. No, los egipcios les habían hecho prisioneros y les obligaban a trabajar muy duro como sus esclavos. ¡Oh, vaya! ¡Era despreciable! Pero Dios se preocupó de los israelitas, así que envió a Moisés a llevarlos fuera de Egipto, a su propia tierra. La tierra prometida. ¿Esta es la tierra prometida? No, 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 no. Oh, la tierra que Dios les prometió era maravillosa. Se podía cultivar y había un montón de comida. No, este es el desierto. ¿Y por qué están aquí? Ah, sí, ese es el punto. Cuando Moisés y los israelitas salieron de Egipto, lo único que tenían que hacer era seguir las instrucciones de Dios e irían directo a la tierra prometida. Pero no siempre siguieron las instrucciones de Dios. A veces, más bien lo hicieron a su manera. ¿Qué quieres decir? Bueno, por ejemplo, Moisés los llevó a la tierra prometida de inmediato. Pero cuando algunos israelitas echaron un vistazo, vieron personas que parecían gigantes. Eso los asustó tanto que no entraron. Llegaron a la tierra que Dios les había prometido y luego dieron media vuelta y huyeron. ¡Oh, vaya! Ahora, Dios estaba muy decepcionado con los israelitas por no seguir sus instrucciones. Así que les dijo que no podían entrar en la tierra prometida por 40 años. No me mientas. No, por eso es que están atorados aquí. En el desierto. Cielos. Pasados esos 40 años, Moisés murió. Creí que esta historia se trataba de él. No, es acerca de Josué. ¿Josué? ¿Quién es él? Era el ayudante de Moisés. Cuando Moisés murió, Josué se convirtió en el nuevo líder de Israel. Los israelitas estaban muy tristes por la muerte de Moisés, porque fue un gran líder. Pero por último, finalmente, era hora. ¡Es hora! ¡Es hora! ¿Dijo que ya es hora? Y no nos divertimos en el desierto. Y no nos divertimos nada hasta hoy. Preparo mi baúl. Ya está el cielo azul. Pues a la tierra prometida voy. Van a comirnos cada semana. Cansado de todo ya estoy. Pero pronto me iré. Y cenaré suplem. Pues a la tierra prometida voy. Y allá en Canaán será fenomenal. Habrá pura y parte de agua de manán. Y algo si la quiero ver. Difícil de creer. Pues a la tierra prometida voy. La cena fue mala con Moisés, pero banquetes con Josué esperanol. Yo quiero un taco, ves, con queso holandés. Pues a la tierra prometida voy. Y allá en Canaán será fenomenal. Habrá pura y parte de agua de manantial. Y algo si la quiero ver. Difícil de creer. Pues a la tierra prometida voy. Y allá en Canaán será fenomenal. Habrá pura y parte de agua de manantial. Y algo si la quiero ver. Es lo que hay de comer. Pues a la tierra prometida voy. Dicen que fluye leche y miel. Suena pegajoso. Pues a la tierra prometida voy. Y a la tierra prometida voy. Pues a la tierra prometida voy. Así que se fueron. Después de 40 años, los israelitas por fin iban a su nuevo hogar. Con una amplia sonrisa, Josué llevó a su pueblo a la tierra prometida. Desafortunadamente, pasó por alto un pequeño detalle. Jericó. ¿Oíste algo, Jean-Claude? Me huí, Felipe. Y creo que alguien tropezó con nuestra mugaya. ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? Nosotros debemos preguntar. ¿Quiénes son ustedes? Oh. Yo soy Josué. Y estos son los hijos de Israel. Hola, hijos. Hola. Me dio gusto conocerles. Ahora váyanse. Sí. No, ustedes no entienden. Dios nos ha dado esta tierra como nuestro hogar. Así que ustedes tendrán que salir. ¿Oíste eso, Jean-Claude? El pequeño pepinillo dice que tenemos que irnos. Soy un pepino. ¡Mi partido! Quizás deberíamos retirarnos y reagruparlos. Bueno, las cosas no eran tan fáciles como Josué esperaba. Así que los israelitas decidieron dar marcha atrás y discutir el asunto. ¡Es una gran muralla! Esta vez hablo en serio. Deberíamos regresar a Egipto. ¿Ah? ¿No lo recuerdan? Hacer snorkel en el Nilo. Tres comidas completas al día. Bastante ejercicio. ¡Ah! Eso era el paraíso. Estábamos en la esclavitud. Nada es perfecto. Oigan, chicos. Esa tierra es legítimamente nuestra. Y la única manera de tomarla es quitando esa enorme muralla. ¿Cierto, Jerry? Así. Así que sí, Jimmy. Así que Jerry y yo vamos a juntar nuestras cabezas y vamos a crear un plan para quitar esa muralla. Sí. Son tan agresivos. Bueno, Josué no sabía qué hacer y podía ver que las cosas se estaban poniendo fuera de control. ¿Dónde pusimos escena química? ¿Egipto está al norte o al sur? Luego recordó que cada vez que Moisés no sabía qué hacer, iba y hablaba con Dios. ¿Cómo hacía eso? Bueno, Moisés descubrió que la mejor manera era irse a solas y escuchar. Vuelvo enseguida. Así que Josué se fue del campamento para ver si podía oír a Dios. Después de haberse ido, vio a un hombre extraño con una espada. ¡Vaya! Josué se preguntaba si este tipo estaba de su lado o del lado de Jericó. ¿Estás con nosotros o con nuestros enemigos? Con ninguno. Pero como comandante del ejército del Señor, ahora he venido. Bien. Josué entendió que este era un mensajero de Dios. Así que inmediatamente cayó rostro en tierra en reverencia. Oh, lo siento. No pude entender nada. Dije, ¿qué mensaje tiene mi señor para su siervo? Oh, ¿de veras? ¿Eso fue lo que dijiste? Sí, eso fue lo que dije. Oh, está bien. He venido con instrucciones del Señor. ¡Genial! ¿Cuáles son? Ah, sí. El Señor te dice a ti, Josué, mira. Yo he entregado a Jericó en tus manos. Marcha alrededor de la ciudad una vez con todos tus hombres. Haz esto cada día por seis días. Haz que siete sacerdotes lleven trompetas de cuerno de carnero delante del arca. En el séptimo día, marchen alrededor de la ciudad siete veces con los sacerdotes tocando las trompetas. Cuando los oigan tocar una larga nota, haz que todo el pueblo grite a gran voz y los muros de la ciudad colapsarán. Y Jericó será suya. Son instrucciones muy interesantes. Seguro que sí. Josué regresó al campamento y contó el plan a los demás israelitas. Entonces, los muros de la ciudad colapsarán y Jericó será suya. Ellos también pensaban que era interesante. Y, eh, se supone que tenemos que brincar alrededor de la ciudad por siete días, tocar nuestras bocinas, gritar, y los muros simplemente caerán. Sí, son las instrucciones de Dios. Bueno, seguro que funcionaría muy bien. Si los muros estuvieran hechos de gelatina. Oh, nos los comeríamos. Última llamada para Egipto. ¿Quién viene conmigo? Yo. ¡Le apunto! Un momento. Creo que encontrarán nuestro plan un poco más sofisticado. Soplar bocinas en el desierto no resultará. Lo que necesitamos es un arma de gran potencia. ¡Jerry, la cortina! ¡Contemplen nuestra creación! ¡La minadora de muros tres mil! ¿Cómo estamos aplaudiendo? No tengo idea. ¡Esto es terrible! Parece que van a ignorar las instrucciones de Dios otra vez. ¡Shh! Josué, tiene algo que decir. Ahm... Creo que nos olvidamos de algo. Ejem... Pues Dios la tierra nos entregó, no más temor. Él sabe lo que hace, cuidarnos siempre nos prometió. Sigámosle a Él. Ahora todos, cantemos juntos. Pues Dios la tierra nos entregó, no más temor. Él sabe lo que hace, cuidarnos siempre nos prometió. Sigámosle a Él. ¿Cómo es un nuevo líder? Creo que deberíamos tratar de hacerlo a la manera de Dios primero. Bueno, la manera de Dios todavía sonaba algo chistosa, pero los israelitas aceptaron hacer la prueba. Y la mañana siguiente, ahí estaban, marchando alrededor de Jericó. No pasó mucho antes de que la gente de Jericó notara a los israelitas. ¿Qué están haciendo? Nosotros vamos a echar su muro abajo. ¿Caminando alrededor en círculos? Sí. ¡Oh! Es una excelente idea. ¡Vamos, adelante! ¡Sigan caminando! Caminen, pero no derribarán. Caminen, los muros no caerán. Pues claro está que son tontos al pensar que caminando nuestros muros caerán. ¡Tú tonto, Pepinillo! ¡Tontas arvejillas! ¿Piensan que dando vueltas nos pondrán de rodillas? ¡Los poderes de este muro han sido demostrados! ¡Ah! ¡Con este sol tan duro! ¿No están deshidratados? ¿No están deshidratados? Me dan pena, Philippe. ¡Ah! ¡Me huy, Jean-Claude! ¡Me huy! ¿No te unes a mí en este irritante canto rudo? ¡Eso sería un honor! ¡Caminen! Pero no derribarán. ¡Caminen! Los muros no caerán. Pues claro está que son tontos al pensar que caminando nuestros muros caerán. ¡Caminen! Pero no derribarán. ¡Caminen! Los muros no caerán. Pues claro está que son tontos al pensar que caminando nuestros muros caerán. Pues claro está que son tontos al pensar que caminando nuestros muros caerán. ¡Muy bien, chicos! ¡Danlos con Faxa! ¡Fuego a la inscripción! ¡Doble tiempo! Bueno, no era una bonita escena, pero los israelitas lo hicieron todo el camino alrededor de Jericó. De vuelta en el campamento esa noche, hablaron del asunto. Bueno, eso pudo haber sido mucho peor. Lo hicimos toda la vuelta. Así que, solo tenemos que hacer esto seis días más. Y eso era el resto. Bien, ¿qué piensan? ¡Es hora de encender la minadora de muros! ¡Jerry! Ah, ¿crees que será una buena idea? ¿Quién quiere ver las pirámides? ¡Estoy organizando un tour! ¡No, esperen! Todo estaba desbaratándose esta vez. Josué necesitaba hacer algo. Y rápido. ¿Junior? ¡Esperen! ¿No ven lo que están haciendo? Dios les dio instrucciones y las están ignorando. ¿No recuerdan lo que pasó cuando se suponía que iban a entrar en la Tierra Prometida? Pero en vez de eso, se espantaron y huyeron. ¿Por qué no siguieron las instrucciones de Dios? ¡Tuvieron que estar en el desierto 40 años! Bueno, sí, pero eso fue... Sé que las instrucciones de Dios no siempre tienen sentido. Pero las cosas funcionan mejor cuando las hacemos a la manera de Dios, en vez de tratar de hacerlas a nuestra manera. No tenía sentido cuando Dios les dijo que caminen a través del Mar Rojo. ¿Pero qué pasó? El agua se secó. Y no tenía sentido cuando Dios les dijo que vivan en el desierto, aunque no había comida en el desierto. ¿Pero qué pasó? Dios les dio maná para comer. ¿No ven? A veces Dios nos pide hacer cosas que no tienen sentido para nosotros, como caminar alrededor de una ciudad para hacer que los muros caigan, o ser amable con alguien que no ha sido amable con nosotros. Pero cuando recordamos que Dios nos hizo, y nos ama, y siempre quiere lo mejor para nosotros, podemos estar seguros de que su manera es la mejor manera. Pues Dios la tierra nos entregó, no más temor, Él sabe lo que hace, cuidarnos siempre nos prometió, sigámosle por fe. Él lo dijo y así lo haré, por su amor seguro estoy, en su camino yo andaré. es mejor para mí. Mañana por la mañana, Josu y yo vamos a volver allá para marchar alrededor de Jericó. ¿Quién viene con nosotros? ¿Pueden contar conmigo? Está bien, iremos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Alguien tiene que llevar el arca! ¡Sí! ¿Y bien, Pa? ¿Todavía quieres ir a ver las pirámides? Ya he visto las pirámides. Yo construí las pirámides. ¡Vamos a Jericó! Al día siguiente, se pusieron en camino otra vez para marchar alrededor de Jericó. Dios nunca dijo que sería fácil. No, los de Jericó les atacaron con todo lo que tenían a la mano. ¡Fuego! ¡Uno! ¡Fuego! ¡Dos! Pero los israelitas recordaron que estaban siguiendo las instrucciones de Dios y siguieron marchando. ¡Marcharon seis días! Y nada podía detenerlos. Al séptimo día, tal como Dios les había dicho, marcharon alrededor de Jericó siete veces mientras los sacerdotes tocaban sus trompetas. Y tal como Dios dijo, cuando terminaron de marchar, los sacerdotes tocaron una larga nota y luego todo el pueblo gritó. ¡Escuso! ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! ¡Hola! Mi nombre es Josué ¡Y Dios nos ha dado esta tierra! Así los israelitas obedecieron a Dios Y los muros se vinieron abajo Finalmente, después de cuarenta años Estaban en su nuevo hogar Ya en Canaján será fenomenal Marcharemos por sus calles, juntos nos verán O si ya puedo ver, es fácil de creer Pues a la tierra prometida voy Si a la tierra prometida voy